En la ceremonia organizada en el marco de la octava semana nacional de transparencia 2011, el Banco Mundial, el IFAI, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública, entregaron el Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional, convocado en agosto de 2010. Las cuatro instituciones, con la incorporación de la Auditoría Superior de la Federación, lanzaron la nueva convocatoria de este certamen, el cual será entregado en 2012 y tiene como propósito identificar, reconocer y difundir a nivel nacional las mejores experiencias o innovaciones en materia de acceso a la información, sistemas de gestión de información y mecanismos para facilitar el acceso de las personas a la información pública. Al hacer uso de la palabra, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peshart, informó que las instituciones convocantes han decidido alinear la convocatoria para el próximo premio con los principales objetivos de la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa internacional en la que México participa y de la que es uno de los principales convocantes. Con las siguientes ediciones de este premio, reafirmaremos nuestro compromiso por incentivar esfuerzos institucionales en favor de los derechos fundamentales del escrutinio público en favor de un Estado fuerte. Los premios se entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se otorgó una mención especial a los ayuntamientos de Hermosillo y Mérida y al Gobierno de Jalisco.